Así se expresó la dirección del Colegio Médico Filial Salcedo, quien exigió al gobierno mejores condiciones para los galenos que laboran en el Hospital Público Toribio Piantini, del municipio cabecera de la provincia Hermanas Mirabal. La Ley 6803 que crea el Colegio Médico Dominicano, otrora la Asociación Médica Dominicana, compromete al médico dominicano a trabajar dentro de un marco ético y legal para el beneficio de nuestra clase profesional y de nuestros pacientes. Por tal razón los médicos nos comprometemos en voz para aquellos que no pueden hablar, para aquellos que no son escuchados, para aquellos los más pobres de nuestro país. En este sentido el Colegio Médico Filial Hermanas Mirabal no puede estar tranquilo ante la negatividad del gobierno y sus autoridades. ¿Cómo es posible que nuestro hospital provincial, que fue un modelo de atención de nuestra provincia, tenga una emergencia débil desde hace cuatro años en construcción y que no sea disluada? El Colegio Médico Provincial Hermanas Mirabal será el mejor aliado de los médicos, enfermeras, enfermeras, avionalistas, paramédicos y en ese sentido general también seremos vigilantes y defensores de los derechos de cada uno de los pacientes que acuden a los servicios de nuestras redes públicas. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.